El caso de Venezuela se sigue recurriendo a una y a cien mentiras, que si en Venezuela hay campamentos terroristas de la FARC o del ELN, que si en Venezuela hay campamentos donde se le da diestramiento a la ETA y a los terroristas de la ETA, del Hezbollah, que si en Venezuela estamos enriqueciendo uranio, que estamos, bueno, ya poco falta para que digan que estamos haciendo una bomba atómica también. Es decir, ese es el laboratorio de la mentira. Bueno, ¿para qué? Para justificar cualquier cosa. De mí, por ejemplo, se dice, sí, que yo apoyo el terrorismo, que apoyamos el narcotráfico, que apoyamos, bueno, intervenciones en otros países, pero es la mentira repetida como Kevels cien veces para que, bueno, se transforme en una verdad y luego justifique cualquier tipo de agresión. Mira, cuando a mí me derrocaron por dos días, cuáles fueron los titulares de casi todos los grandes diarios del mundo. Cayó el dictador Chávez. Se vino trabajando la mentira de que yo era un dictador. Y todavía se trabaja la mentira. Se sigue elaborando, elaborando. El dictador, la dictadura de Chávez, el dictador Chávez, la dictadura de Chávez. Luego, cualquier cosa que ocurra, bueno, cayó el dictador, para bien del mundo. ¿Ve? 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 ¿Ve?